Carlos Falco, el marqués de Griñón, ha muerto. Falleció a los 83 años por el coronavirus. Llevaba varios días ingresado en un hospital de Madrid. Falleció el 20 de marzo del 2020 en plena crisis del COVID-19 en España. El adinerado aristócrata se dio a conocer al público cuando en 1981 se casó con Isabel Preissler, que ya era famosa por ser la exesposa del cantante Julio Iglesias. El matrimonio tuvo una única hija, a quien llamaron Tamara. Con padres tan conocidos, Tamara Falcón no pudo evitar convertirse en el personaje televisivo que hoy es. El marqués se dedicaba con pasión a la producción y comercialización de aceite de oliva y vinos de calidad suprema. Marqués deja viuda a Ester Doñas, una empresaria divorciada 40 años más joven que él, con quien se casó en una boda secreta en el año 2017. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!